hola hoy vamos a ver cómo agregar la cuenta de gmail al escritorio de windows o sea lo vamos a agregar al correo de windows para eso vamos a ir a inicio en el logo de windows hace clic y acá te vas a la barra acá haces clic y sin soltar vamos hacia abajo hasta que encontremos el correo acá está el correo bien se nos abre la ventana de correo en esta ventana vamos a ir a cuentas y acá en administrar cuentas vamos abajo donde está el signo más que dice agregar cuenta vamos a agregar la cuenta en google por supuesto pero bueno hay más opciones esta es la que vamos a usar ahora hacemos clic ahí bien acá pones la dirección de correo o sea de gmail después si no ves para hacer clic en siguiente puedes ir hacia abajo con la rueda del ratón o si no te vas hacia la derecha haces clic en esta barra y te vas hacia abajo ahora si hago clic en siguiente bien ahora lo que hay que introducir es la contraseña y después lo mismo vamos hacia abajo y hacemos clic en siguiente en esta ventana sale que windows va a tener acceso a nuestro correo a nuestros contactos etcétera vamos aquí también hacia abajo y ponemos permitir acá nos dice si queremos esta aplicación yo por ahora le voy a poner que no sé que directamente voy a hacer clic acá donde dice hecho y listo ya tenemos nuestro correo de gmail en el escritorio hacemos clic en el correo bueno nos aparecen algunos mensajes pero ya lo tenemos funcional como cualquier otro correo esto es entonces para agregar la cuenta de correo de gmail en el escritorio de windows como siempre si tenés algún inconveniente o alguna sugerencia escribirlo en comentarios nos encontramos en los próximos tutoriales para más windows chao